... Vamos a pasar entonces al tercer tema en competencia. Con la canción A tu recuerdo, desde el Colegio Sagrado Corazón, dejamos en este escenario a Pedro Riquelme. Tu recuerdo hoy, ha venido a mí. Una gran emoción sentí, porque fue, si todo pasó, desde el día que nunca más volví. Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés. Y te llevaré a ti, en un rinconcito de mi corazón. En mi vida siempre habrá, un minuto para ti. No te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo serás. No te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo serás. No te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo serás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés. Sí, y te llevaré, según ti. Te llevaré a ti, en un rinconcito de mi corazón. En mi tierra siempre habrá, un minuto para ti. No te olvidaré porque tú mi gran recuerdo será Gracias por ver el video